Quiero destruir todo lo que quiere este hombre O sea, quiero destruir todo lo que le pertenece Quiero hundirle, quiero que... O sea, voy a asegurarme de que no exista nadie que le quiera jamás ¿Por qué? Porque cuando él quiera... Cuando él vaya a amar a él, ¿vale? Ahí estaré yo para hundirle, para destruirle todo lo que haga Ahí estaré yo en todo momento O sea, esto no va a ser algo de plan de... Ah, venganza, venganza, claro Saben que no pueden cuando apenas me presento Mi nombre es el Bromas y traigo aquí el respeto Estaba encerrado por dentro Hace mucho tiempo y ahora que me ven me dicen me arrepiento Traigo el poder para que puedan joderte, clavo la TNT Saben que no pueden porque vienen para tu casa Joder, soy más ágil que Fargan y Aleph Y digan la verdad, mejor que Lobo Nocturno Me pienso escapar Cuando llega la noche Él se despierta otra vez El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria Cuando llega la noche Él se despierta otra vez El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria Soy la oscuridad latente que se esconde en tu sombra Soy el veneno que se clava como cobra Reviento las puertas mientras tomo mi vinito Y reviento los molinos hasta el infinito Soy el que maneja los hilos de la hermandad Yo hago y deshago con toda mi maldad Con la TNT Con gran co de magia Yo soy el rey Y el dueño de esta mafia Cuando llega la noche Él se despierta otra vez El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria Cuando llega la noche Él se despierta otra vez El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria El Bromas, el Bromas Sabes que no hay escapatoria 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 Sabes que no hay escapatoria